Este pequeño aparato tiene la misión de magnetizar o desmagnetizar los estornilladores o cualquier objeto que nosotros queramos magnetizar. Como podemos ver, el estornillador en este momento está imantado y puede atraer diferentes componentes. Vamos a quitarle ahora el imán y para ello encendemos nuestro aparato y para desmagnetizar lo que tenemos que hacer es introducir el estornillador dentro del solenoide. Notaremos una pequeña vibración y será más que suficiente para haber quitado el imán como se puede ver. Si lo que nosotros queremos ahora es magnetizarlo otra vez, no tenemos más que pulsar el conmutador y lo cruzaremos en el solenoide. Esperamos un momento, le podemos mover un poco más para aumentar la capacidad y ya lo tenemos. Como podemos ver, ya tiene otra vez imán. Espero que os haya gustado.